Desde muy temprano, todos en el equipo de Café CNN trabajamos para traerte las noticias más relevantes del momento. Investigamos y confirmamos que toda la información sea confiable y verídica, porque sabemos que dependes de nosotros. Para saber con precisión lo que sucede en todo el mundo. Comienza tu día bien informado y toma la delantera. De lunes a viernes, con Café CNN. Gracias.